hola bonito día les habla cupones 2018 mj este es mi pequeña compra que hice en wall green los platos están a 379 compras uno y el otro te lo llevas gratis las gotitas de los ojos están a 879 y por lo cual van a dar este cupón de un dólar en la compra de los dos platos van a estar dando este cupón de 3 dólares para las gotitas de ojos y también en el librito de wall green está este cupón de 3 dólares por lo cual aquí les enseño el recibo las los platos 379 el otro platos gratis aquí están las gotitas 879 y así se les va a hacer un total de 12 con 58 pero van menos los 7 dólares de cupones 3 el del librito 3 el manufacture de las gotitas y un dólar de los platos se les queda pagar de su bolsa a 5 con 79 con toyota si los dividimos entre las tres cosas les queda a 1 91 pero si tienen la aplicación de check out 51 yo ya hice mi reembolso y ya me regresaron los 3 dólares está regresando 3 dólares por las gotitas y un dólar por los platos se deben estar por lo cual les van a estar regresando entre esas dos aplicaciones 4 dólares les va a quedar a unos 74 si lo dividimos entre las tres cosas les queda a 58 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio ya que los platos encontré estos de 48 por lo cual es un excelente precio a pagar 58 centavos por los platos y las gotitas bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye